¡Oigan! ¡Oigan! ¡Suélteme! ¡Oigan! ¿Qué salida es esta? ¿Vieron lo que hicieron? Puedo describirlos. Párese al lado del auto y ponga las manos en el cofre. ¿Por qué? ¿Qué les pasa? Ya oyó lo que dijo. Hágalo de inmediato. ¿Qué locura es esta? Esperen un momento. ¿Me arrestan porque me arrojaron por una ventana? ¡A través de una ventana, muchacho! Arma, compañero. Señor, está arrestado. Tiene derecho a guardar silencio. Lo que diga puede y será usado en una corte federal. Tiene derecho a un abogado en su interrogatorio. Sí, entiendo, entiendo los derechos. Sé que es una porquería. Me arrojaron por una ventana. Por favor, entre al auto, señor. Oficial, ¿cuál es el cargo? Posesión de un arma escondida y perturbar la paz. ¿Perturbar la paz? Me arrojaron por una ventana. ¿Cuál es el cargo si me arrojan de un automóvil, eh? ¿Esturbar el tráfico? ¡Qué basura! Oigan, es la más limpia y linda patrulla la que me he subido en mi vida. Es mejor que mi apartamento. Oficiales, si vemos estrellas de cine, ¿me las señalan? Nunca he visto algo así. Ya no hables, ¿sí? Sí, seguro. ¡Oh, qué bonito! Ya era hora. Creí que se habían olvidado de mí y tengo hambre. Nunca vi una celda con teléfono. Puedo esperar porque ordené una pizza. Alguien se la comerá. Siéntese ahí, por favor. Soy el sargento Taggart y él es mi compañero, el teniente Rothwood. ¿Siempre tratan a los visitantes de fuera así? ¿Por qué no se identificó como oficial de la policía al arrestarlo? Porque no me metí con nadie. ¿Cómo es que arrestan a alguien por ser arrojado por una ventana? Tenemos seis testigos que dicen que entró a destrozar el lugar y atravesó la ventana. ¿Y creyeron eso? ¿Qué demonios son, policías o porteros? Es más fácil creerle a un comerciante local establecido que a un cretino que no es de aquí. ¿Cretino? Púdrete, hermano. Cuida tu boca. No me vengas con tonterías. ¿Quieres que pase algo? ¡No me empujes! ¡Púdrete! ¡Taggart! Señor. Ven. Quiero que te disculpes ahora. Señor. Me disculpo por ese golpe. No tengo excusa. Olvídalo ya. Detective Foley. Soy el teniente Bogomil, de la policía de Beverly Hills. ¿Desea levantar cargos contra el sargento? ¿Esto es una broma? ¿Desea levantar cargos contra el oficial por atacarlo? Oiga, de donde soy, los policías no levantan cargos entre ellos. No, no quiero hacerlo. No, no quiero hacerlo. En Beverly Hills seguimos a fondo las reglas. ¿Por qué no nos informó que vendría a la ciudad? Son mis vacaciones. Sí, son vacaciones. ¿Qué iba a hacer en la oficina de Víctor Maitland? Quería usar el baño. Pasaba por ahí y parecía un lugar muy limpio y fui. ¿Siempre lleva el arma de vacaciones? No lo sé, son mis primeras vacaciones. ¡Todo mundo suspenda lo que hace! ¡Basta! ¡Suspendan lo que hacen! Soy Axel Foley del Departamento de Construcciones Nuevas. Todo el mundo descanse en este momento. Quiero hablar con el capataz. ¡Todo mundo descanse! ¡Tú, baja el cubo! ¡Baja el cubo! ¡Que bajes el cubo! ¿Quién es el capataz? ¡Llama a tu capataz! ¡Yo soy el capataz! ¿Tú eres el capataz? Pues necesito ver los planos de esta casa porque estás cometiendo un error muy grande. Tráeme los planos ahora. ¿Quién eres? ¡Baja el cubo! Soy investigador del Departamento de Construcciones. ¿No te dijeron que vendría? ¡No! ¿En serio? ¡No! ¡Tráeme los planos! ¡Ustedes suspendan el trabajo! ¡Están en el camper! ¡Basta! ¡Suspendan el trabajo! ¡Aquí están! ¡No, no, no, no! ¡Un segundo! ¡Están mal! ¿Qué? ¿Qué? ¿Están mal? ¿Cómo? No son los planos. ¿Qué? ¡Estos son los viejos! ¿Qué? ¡Estos son los viejos! ¿De qué estás hablando? ¿No fuiste a la junta? ¡No! ¿Con los Anderson antes de irse a Hawái? ¡No! ¿No te dijeron que fueras? ¡No sabía! Sí, cambiaron esto. Los Anderson antes de ir a Hawái cambiaron los planos. ¿Cómo crearon los planos? No debería haber ángulos rectos construidos. ¿Cómo crees? ¡Tú! ¡Dejen eso ya! ¡Paren todo! Ya destruyeron esta casa y ahora yo tengo que cambiarlo. ¡Diablos! ¡Sin ángulos esto va a parecer una dona! ¿Ya te quieres crítico de arte? ¿Quieren vivir en una dona? Pues que vivan en una dona. La gente rica se vuelve loca. Dicen, quiero tener una casa redonda. ¿Tienen dinero? ¡Al diablo! ¡Oigan, basta! ¡Oigan, oigan, basta! Voy a tener que arreglar esto. Voy a hablar con mi equipo y ellos con el suyo. Tú habla con el tuyo y ojalá que todo se arregle y no despida a nadie. Pero yo solo seguí los planos. Tú hiciste lo correcto, pero el que te dio esto es un idiota. ¡Ya basta! ¿Cómo pasó? Todo el mundo deja de trabajar. ¡Relájense! Tienen una semana libre. Vamos a arreglar esto. Déjenmelo a mí. Y creo que todos nos merecemos un aplauso por el buen trabajo. ¡Bien hecho, muchachos! Esta casa tan cuadrada es hermosa. Han hecho un buen trabajo. ¡Váyanse ya! Relájense toda esta semana. Yo voy a arreglar esto. ¡Beban cerveza! Bueno, gracias. ¿Entonces tú lo vas a resolver? Ya vete. Tú tranquilo. Confía en mí. ¿Pero alguien podría limpiar esto antes de irse? El equipo de Lotz está trabajando con el código. Lotz dice que es un ladrón serial. Yo digo que es un loco. ¿Lotz es un loco? Lotz no. El del alfabeto. No lo creo. Es brillante. ¿Qué otra cosa tienen? Son los casquillos en el primer robo, en Adrianos. Son para 44, escuadra. Ya no las hacen porque son demasiado caras. Son balas para un rifle 308. Solo las cortan y hacen que quepan en una 44. El que las disparó sabía lo que hacía. ¡Ay, no! ¡Guarden todo esto! ¿Quién es? Tranquilos. Es los... A ver, hablen. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién demonios eres tú? Ah, jefe, él es... ¡Cierra la boca, Rosita! Ah, me llamo Johnny Wishbone. Johnny Wishbone. Y soy un psíquico de la isla San Croix. Sí, soy un psíquico de la isla San Croix. Leí en nuestra gaceta que el departamento de Beverly Hills tenía problemas para resolver crímenes. Lo que hice fue venir a Beverly Hills a ayudar a la policía. Pero no quieren mi ayuda. No me necesitan. Así que yo ya me voy. Soy psíquico. Soy un fenómeno psíquico. Mire, no sé quién es usted. Su nombre es... Lutz, ¿no? Jefe Lutz. Así se llama, ¿sí? El nombre apareció en mi cabeza, sí. Su nombre es... ¿Beedle? ¡Beedle, sí! ¿Vio? Con dos segundos más lo habría dicho solo. No necesito ayuda de nadie. Sí. Porque soy Johnny Wishbone, psíquico extraordinario. Si me necesitan, piensen. Johnny Wishbone. Y yo voy a venir. Lutz y Beedle. Como razas de perro. ¡Qué bonito! Con permiso. Perdón por molestar. Te llamas Johnson, ¿verdad? ¿Acerté? ¿Qué rayos pasa aquí? ¿Es un espectáculo de magia? ¡Lárguense! Me van a dar sus placas y no se van a la escuela de tráfico. ¿Oyeron? ¡Largo! ¿Podrían explicarme qué hacían con Roswood en un bar de ese tipo, fuera de nuestra jurisdicción, estando en su turno? Señor, antes de castigarlos, creo que debe saber una cosa. La única razón por la que fueron al bar es porque me seguían y yo entré al bar. Estaban afuera preguntándose qué hacía yo. Yo me divertía. A mí me gusta eso. Como sea, ellos esperaron afuera. Y lo único por lo que entraron fue porque vieron a dos posibles sospechosos con bultos en las chaquetas entrando al bar. Resulta que ellos iban a cometer un robo, señor. Los vigilaron, esperaron a que lo hicieran y enseguida los detuvieron. No sabía qué estaba pasando. Yo solo veía el show. La verdad, estoy en shock. Tienen sexto sentido. No sé qué les enseñan en Beverly, pero no son policías comunes. ¿Oye? Son super policías. Y lo único que les falta son unas capas. Y ahora voy a mostrarles algo que va a volar totalmente sus ojos. Es absolutamente orgásmico. Es algo de lo cual estoy muy orgulloso. Es lo último hoy en día. Digamos que es el último ritote de la moda. ¿Voilá? Este es el amanecer de la nueva generación en armamento personal de lujo. El Aniquilador 2000 es la primera unidad de sobrevivencia de seguridad total. El Aniquilador 2000 es un arma de alto desempeño, ligera y que cumple con las demandas de la nueva generación de los últimos sobrevivientes urbanos. El Aniquilador 2000 tiene la conveniencia de un teléfono celular con máquina de fax y horno de microondas. ¿Cocles de visión nocturna, microprocesador, sistema de alarma verbal, reproductor de discos compactos, radio digital AMFM, cámara de video y funciones de reproducción que son solo algunas de las funciones del Aniquilador 2000? ¿Creen que es real? El poder de detención es asunto de importancia con su Aniquilador 2000. ¿Y ya es Doty, mi entrenadora personal? Levanta en pecho 120 kilos con los dos 240. Trabajé en reducir la grasa de todo mi cuerpo, pero es muy difícil porque yo sigo escurriéndome a la cocina a comer queso. No me importa, visto de traje. El Aniquilador 2000 está armado con aluminio ultraligero, combinado con la nueva tecnología de polímeros, produciendo una resistencia a la corrosión. El amanecer en armamento personal de lujo. El Aniquilador 2000 es la primera unidad de seguridad total para casa y viajes. Ahora, ¿quién diablos comprará eso? ¿Lo dices en serio? Estás en Los Ángeles, ven 200 de ellos, están muy escasos. Estás mintiendo. No, no lo hago, porque trato de decirte que le vendí 10 de estos a Jackie Estalón para tener de reserva. Sergio, no me engañes. Es la Ibino y compro 14, sí. Zack, Zack, Gabor tiene uno. Eva tiene uno. Tendremos que irnos, Serge. Gracias. Agüel, trata de decir Serge, no digas Serge. Suena tan corriente como Sergio. ¿Qué es lo que harás, Axel? No voy a hacer nada, solo quiero escucharlo hablar. Quiero que la próxima vez que necesite una reservación lo haga una semana antes. Gracias. Hola. ¿Cómo se les ocurre, no? ¿Puedo ayudarle? Sí, ¿tiene reservación para Axel Foley? Vamos a ver. Lo siento, no tengo nada con ese nombre. Con revista Rolling Stone, Axel Foley así aparecerá. Muy bien. No, ni Rolling Stone ni Axel Foley, lo lamento. Está bien, tal vez solo sea un error de reservaciones. ¿Puede darme otra habitación para que duerma? Lo siento, señor, no tengo habitaciones disponibles. ¿Cree que no sé lo que ocurre en realidad, amiga? ¿Quién cree que soy? ¿Cree que no sé que si fuera algún extranjero importante y ustedes cometieran un error, sería el primero en tener una habitación y ya estaría relajándome? No soy un extranjero importante, soy un reportero de la revista Rolling Stone que vino a hacerle una entrevista a Michael Jackson que va a publicarse en todas las revistas del país. El artículo iba a llamarse Michael Jackson está en la cima del mundo. Pero ahora creo que le pondré Michael Jackson puede estar en la cima del mundo, pero no irá al Hotel Beverly Palm porque no admiten negros ahí. Disculpe, señor, parece que tenemos una cancelación de último momento. Sí, tenemos un cuarto, es una suite, pero le cobraremos la habitación estándar. Gracias, lamento mi ira, debe ser el jet lag o algo así. Lo entiendo, señor. ¿Cuál es la tarifa? 235 dólares por noche. Bien. Bien. Será la suite 1035. Muchas gracias. Sí, señor. Gracias. Si llama Michael, dígale dónde estoy. Claro, señor. Disculpe, un segundo. ¿De qué año es? Del 73. Sí es del 73. Muy linda. ¿Puedo ayudarle? Sí, soy de Metalux. Investigación de explosivos. ¿Conoce a Russell? ¿Russell Fielding trabaja aquí? Sí. Ordenó proyectiles, multiexplosivos, que siguen el sonido y aquí están. ¿Qué tengo un buen día? Espera un minuto, ¿qué es lo que dijo Metalux? La compañía de investigación de explosivos. Yo no tengo registro de esta entrega en mi bitácora. Debe haber un error. Su compañía cometió un error. Yo no cometí un error, lo cometieron ustedes. No, no, no. Usted no entiende. Yo sé de todas las entregas que tienen que ocurrir y las pongo en este libro. ¿Sabe qué? Vamos a hablar con investigación de inmediato. Le voy a explicar una cosa. Los proyectiles siguen el sonido. Le sugiero no usar el teléfono. No estornude. No tosa. No haga nada. Y si va a soltar un gas, que sea uno silencioso. Porque si hace ruidosos jeans de diseñador, no le van a quedar. Pueden resolverlo cuando me vaya. Que tenga un bonito día. Disculpe. ¿Sabe qué se me ocurrió? ¿Podría hacerme un favor y dejar esto en la oficina de Ross cuando se vaya? Oiga, le voy a explicar una cosa, ¿sí? Tenía un amigo llamado Botas que se murió haciendo algo así no hace mucho. No voy a llevar esto porque ustedes se equivocaron. Yo voy de A a B. Yo nunca veo la C, ¿oyó? Tengo esposa y dos hijas. Y quiero ver a mis gemelas, Mónica Yunis, ¿sí? Oiga, está camino a la salida. No hay problema. Solo lleve esto a su oficina. Él llama a su compañía. ¿Qué me está haciendo? Mónica Yunis, ¿qué pasa con ellas? ¿Qué voy a ganar yo? ¿Qué ganaría mi familia? Pues, ¿qué es lo que busca? ¿Qué gano yo? Arriesgo mi vida. ¿Qué voy a ganar? ¿Qué voy a ganar? Tengo dos hermosas hijas. Me está pidiendo arriesgar mi vida. ¿Qué voy a ganar con eso? ¿Diez dólares? Son gemelitas. Con coletas. ¿Podría llevarse esto de aquí y dejarlo en la oficina de Fielding? Ya no tengo más. ¿Podría, por favor, llevárselo? Lo siento, no hay más. ¿Y la oficina? Está al final del corredor, junto a la escalera, cerca de la salida. El nombre está en la puerta. Solo llévelo y déjelo ahí. Lo hago por las niñas. Así fue como murió Bottas. Solo quedaron 20 dólares y un par de tenis. ¿Por el pasillo? Hasta el corredor. Por la escalera. Casi nos morimos. Gracias. Para zapatitos. Gracias. Cuatro zapatitos de cinco dólares. Vine a limpiar la piscina. ¿Su nombre, señor? El limpia piscinas. Pero limpiaron ayer la piscina. Sí, la limpiaron ayer, pero hoy ya está sucia. Alguien cometió un error y voy a limpiarla. ¿Comprendes? ¿Cómo que cometieron un error? Alguien tuvo un, ¿cómo se dice? Accidente en la piscina. ¿Accidente? ¿Quiere que se lo diga? Algo flota en la piscina. ¿Qué? Ya sabe cómo son en estas fiestas. Alguien bebió de más y defecó en la piscina. Vine a limpiarla. Entiendo. A mí no me da gusto, no me encanta, pero es mi trabajo. Tengo que hacerlo. Tú escribes los nombres, yo limpio piscinas. ¿Dónde está la piscina? ¿Y quiénes son estos dos caballeros? Ellos dos son de salubridad. Vienen a ver que yo haga el trabajo. ¿Me comprendes? Que limpie... No quiero hablar de eso. Si prefieres, puedo traértelo para que lo verifiques. No, no, no. Está bien. Con permiso. ¡Santo cielo! ¡Despierta! ¡Esto es de lo que hablábamos! Con atención, tal vez no vuelvas a verlo. No quiero pisarles la lengua, con permiso. ¿Por qué mis fiestas no son así? Si es que tengo que morir, mejor que sea aquí. ¿Y qué se supone que hagamos? Quien se robó ese camión debe estar por aquí. ¿Y cómo lo encontramos? Sigan su instinto. Se parece a la chica del club. ¿La que está con dente y tomó polis? Sí, la chica enorme que está ahí. ¡Max! ¿Cómo entraste aquí? ¿Qué traje? ¿Qué traje? ¿Qué traje tan bonito? ¿Qué traje tan bonito? No sé quién es esta persona, pero nos molesta. ¿Puedo ver su invitación, señor? Disculpe, no he empezado a molestarte. ¿Qué ocurre aquí? Es Max. Ustedes tienen que cuidar más a sus invitados porque Max no debería estar aquí. ¿Saben por qué? ¿Hay algún problema aquí? ¡Hef! ¡Hugh Hefner! ¡Axel Foley! Perdón, siento que ya te conozco porque sabes cuántas veces he usado tu revista y... Olvídalo, no importa, pero te voy a contar la historia de algunos de tus invitados. Él es Tomópolis, trafica drogas y armas. ¡Y él es Max! ¡Y Max es matapolicías profesional! No los conozco. Ni a ti. Creo que es momento de que todos se vayan. Hicimos una gran contribución para esto. Y la apreciamos. Adiós. Él lo aprecia, Max. ¡Pero ya lárgate! Ya no eres bienvenido aquí. Fue un gusto tenerte. ¡Atención a todos! ¡La fiesta se acabó! ¡Max lo arruinó para todos, así que hay que irnos! ¿Puedo ayudarle? Sí, buscaba a Víctor Maitland. Oiga, ¿se da cuenta de que es un club exclusivo? Ajá, pero debo hablar con él, es súper importante. ¿Seguro que busca a Víctor Maitland? ¡Seguro! Víctor Maitland, de cabello gris, piel oscura, capricornio. Víctor. Ah, ¿por qué no me da a mí el mensaje y yo se lo diré? Supongo que debo hacerlo. Avísele que Ramón, su amante de hace una semana, avísele que Ramón fue a una clínica hoy, y descubrí que tengo, ah, herpes simple 10. Y creo que Víctor debería revisarse con su médico, para ver que esté bien antes de que se le caiga el equipo. Ah, mejor avísele usted en persona. Sí, yo pienso que es mejor. Igual yo. Hola, Víctor. Volví. Vaya, loco, ni lo intentes, ¿sí? ¿Por qué no te largas de aquí, loco? No te me acerques. Sí. Qué bien entrenado. Puedes hacer que ruede y se siente y haga otros tru... ¡Hey, hey, 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 hey! ¿Dónde rayos está? 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 Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Poli! ¿Estás bien? Hola, Fulbright. ¿Estás malherido? Oye, Fulbright, creo que te debo una disculpa. Tenías razón. Tengo a Sanderson esposado en el auto. Él era el líder de esto. Sí, sé que tú también estás dentro de esto. Adiós, Axel Fulbright. ¡Axel! ¿Estás bien? ¿Quisieras explicarme todo esto, Axel? Siquiera porque estoy herido. ¿Están bien, muchachos? Sí. ¿Y tú estás bien? Estoy bien. ¿Sabes a qué hora abre el parque? ¿Sabes a qué hora abre el parque? ¿Sabes? Sí. ¿Qué es eso? ¿No me gusta tanto? Yo, no, te digo el parque. No, te digo el parque. No, te digo el parque. No te digo el parque. No, te digo el parque es del parque... Gracias.